¿Es que tú reviendras? ¿Es que tú reviendras? Hablar de pintura con Roberto es aprender muchas cosas. Una historia de crítica social, de matices, de formas, de influencias, de luz, de color, de texturas. Es amar al arte por encima de uno mismo. Porque quizás, y en el caso de Roberto, ambos sean parte de un mismo ser. Yo tengo que hacer muchos días esfuerzos para sentirme igual que los demás. Que tu mundo se alimenta de otras cosas que a la gente normal no le interesan para nada. Si tienes un hondo penal, piensa en mí. Yo me preocupé mucho de mirar la luz, y cómo la luz entraba en los sujetos, y cómo iba a las hojas, y cómo iba a la piedra, y cómo iba a la montaña. Mañana voy a empezar otra serie, y voy a querer ser el mejor, porque en esto, si no hay ambición, tampoco tiene ningún sentido. Y yo soy ambicioso. Al final, pensar en un pintor es siempre difícil. Es como un jeroglífico que tiene que ser descifrado. Hemos intentado descifrar un poco más a Orayo, pero Orayo es indescifrable. Lo único que se puede hacer es sentarse, contemplar lo que pinta, y disfrutarlo.